Esto es personal. Aquí tengo una publicación que dice usted... Sí, pero aquí viene un ensayo de usted que publica la revista de la Universidad del 85. Después de dos años que usted renuncia al PRI, o renuncia a la dirigencia estatal del PRI. Estamos hablando del 16 de agosto del 83, cuando usted abandona el PRI. Y en el 85 publica, aquí en la revista. Comparte créditos con Enrique González Pedreo, Adolfo Gili, muchos, incluso Aguilar Camín. El párrafo último, en el 85 usted ya todavía reconocía que el Estado mexicano, o quienes estaban al frente del Estado mexicano, tenían las instituciones como para hacer de México un país gollante, democrático, porque usted plantea también que faltaba la democracia, que faltaba justicia social, que faltaba la distribución de la riqueza, incluso ya estaba acusando el burocratismo prácticamente. Pero me sorprende a mí que también en este texto, cuando usted fue dirigente del PRI, en los cientos de boletines y publicaciones de los periódicos locales de esa época, la palabra corrupción está presente, está presente, pero en este texto ni una, ni una. Mi inquietud es, a ver, ¿cómo veía usted desde, de, de, creo que lo hizo cuando estaba en el Instituto del Consumidor, el ensayo, ¿no? Yo digo, a ver, si como dirigente del PRI todos los días desayunaba corrupción, comía y cenaba corrupción, y ahora ¿por qué no menciona la palabra corrupción? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿O qué estaba pensando usted? No, ya hablaba yo de corrupción. Es una cuestión de tiempo y de, de lo que escribía. Yo abandono el PRI fundamentalmente por eso, y te recomiendo un libro, un libro que escribí a finales del 88. Este es el 85. 85. Tres años después. Bueno, el fraude electoral. Sí. El 88, con prólogo de Carlos González. Así es, se llama Tabasco, víctima del fraude. Así es. Sí, en ese libro hago, este, una reflexión sobre por qué mi salida del PRI. Y hablo de la corrupción. Pero te voy a dar otros elementos. Creo que sí, este, antes hablé de eso, de la corrupción. Pero no solo hablé, fui director del INI, y combatimos la corrupción y el caciquismo. Y le dimos su sitio, su lugar a los chontales. Ahora en mi nuevo libro, cuento algo sobre eso. Cuando inicié mi vida pública en Tabasco, y sí, trato el tema de la corrupción, pero más en el 88. O sea, tres años después y desde entonces. Bueno, al final, podría decir que teníamos razón, es el principal problema de México, la corrupción. Y se le hacía a un lado en el análisis, no solo en el discurso político, en el periodismo, en la academia, no se trataba el tema. Por eso es muy fina tu observación, de que como en ese libro no hablo de la corrupción, que desde luego existía, imperaba, aun cuando es importante también señalar que la corrupción que rompe todos los límites es la que se da durante el gobierno de Salinas.